Gracias, presidenta. Debo decir, déjame compartirse lo, secretario, con mucho respeto. En lo personal creo que uno de los grandes problemas de este gobierno es que no escuchan y a veces me parece que no le dicen al presidente cuando no tiene razón. Y yo me puede mucho haber escuchado su respuesta del ingreso básico, porque en lugar de, digamos, tratar de entender lo que se está explicando, con datos oficiales, economía, salud, gobernabilidad, uso político de la justicia, su reacción fue decir, el PAN en lo local no lo votó. Es parte del problema, secretario. O sea, estamos enconados. Y a usted le toca, como secretaria, generar los acuerdos y cohesionar. Como usted lo toca, yo le explico. Yo fui dirigente nacional en la pasada elección. La invito a que lea la plataforma electoral del PAN. Se va a usted a encontrar con ingreso básico universal, porque fuimos al Consejo Nacional a argumentar esta propuesta. El candidato presidencial, puede usted revisar los debates, la propuso también. Y en efecto, no dudo que a nivel local alguien pueda opinar distinto, pero el partido en su postura oficial nacional fue esa, desde el 2018. Y a nivel local, porque me acuerdo, el alegato no era en contra de la figura, era en contra de que se hiciera en un solo Estado, por lo que pudiera generar de gente de otro Estado que no fuera, digamos, justo y equitativo. Y lo que se planteaba era una política nacional, secretaria. Se lo dejo para conocimiento, pero en lo personal, aunque alguien de mi partido hubiera pensado distinto, si es correcto, es correcto, pues. Yo le voy a compartir una experiencia en revocación de mandato. Yo voté a favor, porque la corregimos. Aunque mi partido determinó votar en contra, porque me parecía que era algo correcto. Esa es mi forma de pensar. Entonces, se lo comparto. Y ojalá, con otro nombre, con otro apoyo, como quiera, pero podamos apoyar a los mexicanos. Ojalá podamos tener la respuesta después, si quiere, de gobernabilidad, de uso político de justicia y de la consulta popular. Y yo le quiero compartir una inquietud. Tengo aquí algunas frases, ya no alcanzo a leerlas, pero el presidente desde el inicio de la pandemia la ha minimizado, secretaria. Y eso nos preocupa mucho. No es, según la información, que se tiene algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza. Lo dijo en el inicio. Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada. Lo dijo después. Yo les voy a decir cuando no salgan, pero si pueden y tienen posibilidad económica, sigan llevando a su familia a comer. A los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía. Vamos bien, hemos logrado, porque se ha podido domar la epidemia. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea, que nos vino esto como alivio al dedo para afianzar el propósito de la transformación de México. Fue en distintos momentos, todas son palabras del presidente. Tiene una potencia el presidente en sus mañaneras enorme. Nadie tiene una potencia de comunicación como él. Nadie. Tienen que enviar el mensaje de que los mexicanos se tienen que cuidar. Hoy sale una encuesta o ayer en un medio de comunicación donde la mayoría piensa que ya no hay problema. Y los contagios están peor que nunca. Entonces, en ánimo constructivo, secretaria, démosle la importancia que merece a la pandemia. Gracias por sus comentarios.